So sit down, bitch, I'm for you Hoy el color espacial es especial Llevo días fabricando teorías en el mundo sufrase renal Alejado el cristal, pienso no me dejar ni nada contra corriente porque me quieren apropiñar Además no siento fatal, tengo el sueño por cumplir y estoy seguro de que no lo harán Resuelo una cera con historias que tampoco creo que salgan Igual puedo sonar a las olas como acaban en escuma Y solo ceras de la última cera que quedaba Menando de puntillas por los capítulos de fina Así que no me sigas y sigue mis pisadas en la arena Hoy lluvia ácida, voy a pintar la ciudad con una pluma y pintura plástica Me corto las manos con las notas del piano Disparo al cielo porque no tomamos un preparo El día que me canse a pilar la llave de tu vas putano Danos lo que nos debes, no nos jodas Música de feria para que sonrías, diga porque estás más mona Música de feria para que sonrías, diga porque estás más mona Pero os caer, te aspirar como de onzas Todos me han pasado sin memoria Jolote Cazgo de la historia Vamos a Jolote la historia RUIDA! 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 RUIDA!י� ¡Gracias!